Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Leyendas Urbanas. Ese es el 12x1. ¿Ustedes saben distinguir 12x1 de 3x3? 12x1 es 12. Y el otro es... Y 3x3 es 9. 3x3 es 9. Sí, pero cuando se escucha el bomba, ¿ustedes pueden distinguir ese de 12x1 y ese de 3x3? Facilísimo. O sea, que nunca en mi vida me había planteado eso. No fue el 3x3. ¿Santío te puede hacer la pregunta más inverosímil? Y 12x1 nunca es 12x1. No llega a 12. ¿Vos contás? Claro, son 6x7. Busca un poco sonido de 12x1. Vos tenés algún trauma con el tema de la cantidad de tiros, ¿verdad? Sí, claro. Que no son los que dicen que... Bueno. Ese. No fue 12. Ese fue más de 12. No, ni idea. ¿Cómo no? 7. Busca un poco 3x3. No, ese no es 3x3. Ese no es 3x3. A mi oído, a mi oído, fiestero, no le vas a joder. Fiesta patronalera, fiesta... Ese es 3x3. No, ahí te agarré, José, ma, ¿eh? No tenés 12x1 y 3x3 diferenciado. ¿Cómo te va, Luis Barero? Yo no puedo creer. ¿Vos en serio contás? Sí. ¿Usted me cuenta? A las 12 de la noche de una Navidad... No hay que tirar bomba a las 12. ¡Ahora! ¡Ahora! En realidad no hay que tirar bomba. ¿Vos contás? Claro. ¿Cuántos tiros? ¿Usted nos cuenta? Uno por uno nomás, uno por uno. Eso pues está bien cuando se empiezan a hacer menos frecuentes los tiros. Uno cada 30. No, al contrario, cuando 12x1 puedes meterle, papá. ¿Cómo te va, Fitoká? Súperbien. Estoy disfrutando del pororó. ¡Hurras! ¡Heje! ¡Ra! ¡Pas, pas, pas, pas! Gracias a la gente de Telefuturo Stream. ¡Pas, pas, pas! ¡Pam, pam, 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 pam! Sí, bueno, señora. Beso, padre, así es. ¡Pach, pach, 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 pach... ...estable sos cuando nos dejas hablar en la radio. Como la señora que te encima cuando yo quería hablar de tu pororó. ¿Cuándo? Yo le he interrumpido a ustedes. ¡Dios mío! ¡Qué pucha! Pony时 está hablando de un tema y él sale con algunos tienagues solo para chuparle la media yo todavía no el canal. Telefuturo Stream. ¿Quiود, qué clases con le portas? No, ahora si llega ni algún invitado, si no, entre. Yo sugerí la fiesta y después... ¡Uu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que le le! ¡Tenés visita, Luis! ¡Mirá quién llegó! ¡Mirá quién llegó! ¡Eba! El amigo lata Paraná. ¡Qué bailarín! ¡Qué bailarín! ¡Bailarín! ¡Directamente! Ese Pedro Juan está haciendo... Aguapea, tú. Aguapea, tú. Yo te voy a decir una cosa. Vos hoy sos un suceso en el baila, en la Tapananá, todo lo que quieras, pero yo no me olvido de... ¡Que viva, viva Juan Río! ¡Que viva, viva Juan Río! ¡Que viva, viva Juan Río! ¡Ja, ja, ja! ¡Fracasaste en la política y te metiste al baila! ¡Igual que otros que están ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No fracasé en la política! ¡Ah! ¡Sin ser candidato, yo gané las elecciones! ¿Te votaron? ¡El candidato del pueblo! ¡No! ¡Me buscaron muchísimo para votarme! ¡No estaba en las urnas! ¡En las papeletas! Yo digo que si me ha candidatado ahí para cualquier concejal, iba a ganar pues... ¡Ja, la puta! ¡No, no! ¡Sí! ¡Elegimos luego nosotros, gente modesta, para traer! ¿Y cuántos parientes iban a meter? ¿Qué parientes iban a traer? ¿Tu sobrino, por ejemplo, ya iban a traer? ¡No, mi sobrinita hice así, 84 teneco! ¡Claro! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! ¡Un sueldo de 12, 15 palos mínimo! ¡Andas viajando como loco! ¡Impresionante! ¡No, y hay que laburar algo! ¿Estuviste por Europa? Sí ¿Estuviste después por...? ¿Ahora Brasil está planificando? Sí ¿O qué es lo que está planificando ahora? No, Brasil estaba planificando, solo que ahora con el tema del baile tengo que postregar ese viaje ¿Octubre iba a ser tu viaje? ¡Octubre! Pero si ya pagué todo ya. ¡A cubotas, papá! ¡Impresionante! ¡Ese era, eh! ¡Impresionante! ¿Y no está más en el hotel? No, no, no está más. ¡Hace tiempo salir! ¡Hace tiempo salir! ¿Qué raro que viste ahí en el hotel? Que de todo un poco. ¡Eh! Una vez llegó un cliente que trajo a una chica que la chica me conocía. ¿Eh? Y el cliente me mandó a entrar en el baño. ¿A vos? Sí, para que entre al baño y mientras él se sube con la chica. Nosotros tenemos feroz cámara y vemos todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! Pero la chica tenía vergüenza, por eso pidió que... Es capaz que la chica tenía vergüenza. Pero espera, ¿pogó está en un hotel o en un motel? ¡Hotel! ¡Hoteles! ¡Hoteles! ¡Hotel! ¡Hotel! ¡Hotel, sí! ¡Ja, ja, ja! Espera, esperan a vos. Este, atendé, este chismoso lo que hacía. Porque él en el baño no tenía la cámara. No, venía y retrocedía. Volvía y retrocedía, espera. ¡Sí, sí! No, es que retrocedía, viste que... Nosotros teníamos el panel ahí de las cámaras. Veíamos todo. Iba a entrar en el estacionamiento y iba a entrar así a la puerta y la chica se quedó al costado. Yo miré ahí. ¡Ahí! ¡Está el fulano! ¡Ah! Entra el cliente y me pide que entre al baño. Y yo, bueno, ¿a dónde yo entro? Claro, cuando hay guapama. Sí, ya, hay guapama. Así que si estás viendo eso, te vi. ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno, se van y charlan en la habitación. Es capaz, se van y charlan y aplauden eso. ¡Ah! ¡Ah! Si escuchaban los aplausos, ¿no? ¡Ah! 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 Yo nunca me fui a ese hotel. ¡Ah! ¡Ah! Lata, vos sabes que tu personaje, o sea, tu desembarco en redes sociales es un espectáculo ¿por qué? Porque la gente en redes busca ser chuchi. Sí. Y sin embargo, vos sos el que sos. Sí, yo no, nada de chuchi. ¡Deporte y TV! Sí, ese es... ¿Y cómo sentís la reacción de la gente? Y se siente bien el cariño de la gente, ¿verdad? Porque veo que muchas personas se sienten identificados con el vídeo. O sea, con los vídeos que hago. Son las vivencias que es del día a día, prácticamente, de un paraguayo. ¿Y qué te inspira? Y me inspira... Son tipo de... Los tipos de mensajes que me llegan. Alguna vez se voy a estar leyendo mensajes y te llega uno... Yo estaba triste y vi tu vídeo y... Me sacó una sonrisa. Pero para sacar un vídeo, ¿ves de repente por la calle, observar y decir, esto es, tengo que llevar yo a un vídeo? ¿O en qué te inspirás? ¿Qué ves? ¿En qué te basás para hacer tus vídeos? Y son las vivencias. Veo lo que pasa en el barrio, en la casa, acá en el canal mismo. Esa que barrio ya... Antes del canal, antes del canal. Ese de la vecina chismosa está espectacular. No, ese sí. Ese es así que la vecina. ¿Qué tal fulano? ¿Qué dónde va a ir a no sé qué cuándo? Esos son los vídeos que más se consumen. Sí. Que más las personas se sienten identificados, no como la persona sin embargo que tiene una vecina así, una tía así o su mamá es así. Sí. Ahí te envían el mensaje en los comentarios, mi mamá es así, mi tía es así, en mi barrio es así. Ayer mismo hice ese del sonido, que vos te vas a dormir domingo y llega tu vecino ahí, abre su parlante y pam, 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 pam. ¿Y cuál fue el vídeo de todo lo que hiciste que más explotó, que más se compartió, que más reventó, que vos decís, hasta hoy este es el insuperable? Que más explotó acá en Paraguay, que me llevó arriba, digamos, si así, el de viva Juan Ríos. Sí. El político ahí, ese agarró todo. Ese no fue un vídeo planificado, el cantito no era planificado. ¿Y cómo fue eso? El vídeo era un vídeo sarcástico nomás, siendo un político. Nada más, diciendo con la humildad, que soy humilde, que voten por mí, esto, esto. Y después me faltaba unos 10, 15 segundos para completar el un minuto del vídeo. Sí. Estaba pensando que le iba a poner y de repente pasa, era en época electoral, pasa un auto ahí que era la música de Daddy Yankee, ese Despacito. Sí. Despacito, Fulanino va renovando la ciudad Despacito, algo así. Sí. Y ese iba a usar. Viva, viva Juan Ríos. ¿Y ahí se te ocurrió a vos el Viva Juan Ríos o alguien ahí qué? No, no me ocurrió el Viva Juan Ríos, me ocurrió el parodiar El Despacito, la música. Estaba intentando escribir, no me salía, no me salía, no me salía, de repente mi mamá estaba escuchando el Que Viva Cristo. ¿Eh? Que Viva Cristo. Hay un programa que es religioso y mi mamá suele escuchar, y él ya estaba escuchando en la radio y de repente yo escucho así, que Viva Cristo, que Viva, que Viva Cristo. ¿Y si uso? ¿Será? ¿Se va a enojar el de arriba? Tu mamá te va a cobrar, en algún momento te va a cobrar. No. Y agarré y usé ese fragmento de Que Viva Cristo y se quedó como Que Viva Juan Ríos. Explotó. Ahora yo me voy a ir a la iglesia y eso y... Me miran todito así. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando escuchó eso? No, nada, no me dijo nada. Te lo me dijo por suerte. Se guardó nomás por ahí. Vos sabés que lo otro que me llama mucho la atención es lo familiero que sos. O sea, que todo lo que haces tiene que tener participación tu familia. Sí. Decidiste que tu mamá se vaya con vos a conocer otro país. Decidiste que tu mamá te acompañe a... O sea, se nota que sos un tipo de verdad. Ese Juan Ríos humilde es eso. No, y... Nunca estuve lejos de mi familia, ¿verdad? Siempre fui el mamiti, el papiti. O sea, en familia mismo. Mi casa, por ejemplo, de mi hermano. Mi casa es acá enfrente de mi hermano y a la de mi hermana. Es todo junto en el mismo barrio. Entonces somos muy familiaros todos. Ahí con la platita que me va sobrando. Si yo disfruto, obviamente que le tengo que hacer disfrutar también a mi mamá, a mi sobrino. Esos que me ayudan mucho en los videos. Y sería por eso... Claro. ¿Y qué soñas? O sea, ¿qué pretendes vos para tu carrera? ¿Cuál es tu meta? Y mi meta hoy en día sería... La pantalla grande ahora ahí. El cine ahora ahí. Porque estoy viviendo muchas cosas que yo de niño nunca imaginé que viviría. El tema ahora que dijiste, que me fui a Europa ya. Nunca imaginé que un tipo loco me iba a llamar así. Che, lata, ¿querés de venir a Europa? Tengo un trabajo para vos. Y yo ahí... ¡Sí! ¡Voy a pensar! No, no, no hubo ni eso. ¡Dive for you, Madre! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hora? ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Estuvimos 20 días. Me fui con otro creador de contenido también, que es Diego Vera. Saludos, Diego. 20 días estuvimos ahí. Estuvimos 17 días en España y 3 días en Francia. Pero hicimos más que nunca contenido ahí. Sí, generaste todo. Pero es complicado, lata, generar contenido. Porque en un momento... Es complicado, sí. Hay días que te traba. Entonces vos tenés que tener ya todo preparado. Yo, por ejemplo, cuando me vienen las ideas, grabo en la hora y capaz dejo guardados esos videos. Porque hay semanas, hay 15 días, por ahí vos te quedas cero ideas. Sin inspiración. Sin inspiración, capaz termines con tu idea. Pero cuando te viene esa idea, ahí ya grabas. Cuando viene la idea, ahí ya grabo. No, es que escribís y decías, anoto, este para cuando voy a desarrollar. No, tiene que ser espontáneo. Porque después, si guionó, no se ve más forzado ya. Si es la hora de... La hora tiene que ser el... Como te dije, el de ayer, el del sonido. Yo escuché que en mi barrio estaban escuchando sonido ahí. Y yo digo, sí, sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces de eso? Salí, mira, si estaba el tipo ahí sin camisa. ¿Y ahí su mismo equipo te fuiste a usar para hacer eso? No, 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 no. Sí, vecino, animos más cerca. No, algunas veces hacemos eso también. Usábamos los artefactos de la persona ahí. Capabó, estaba acá con alguna ropa de fútbol ahí. Ni fútbol allí. Creábamos en la hora. ¿Y ganas plata con eso? Sí. Sí, luego. Se gana. Hoy en día sí. ¿Y cómo se monetiza eso? Más son por las marcas. Ah, las marcas. Todo es opicio. En Paraguay, por ejemplo, no hay todavía la monetización en redes, que en otros países ya hay. Esto ya no llegó a Paraguay. Capaz que no va a llegar a los demás. ¿Y hay cosas que te proponen con las que no te sentís cómodo y preferís no hacer porque no encaja el humor que pretendés o te la rebuscas? No, no, no. ¿Sí? Sí. Hay cosas que no entran en mi perfil y no agarro. Y le sos sincero. Sí, sí. Hay pues cosas que yo no utilizo y... ¿Por qué yo mucho haría eso que yo no utilizo? Claro. Perdón, permiso. ¿Tenés invitada? Tenemos Isma. ¡Era! ¿Cómo le va, señorita? ¡Hola! ¡Bienvenida, Nati! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Nati Balbuena. ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¡Guau! ¡Era lo que es la vista de la ciudad! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Qué impresionante! ¿Aquién es tu departamento de hecho? Allá te solemos ver. ¡Ay! 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 Eso era un secreto, Santi! Es muy notorio. Vemos tus ensayos ahí. Parece que alguien te estaba siguiendo. Yo no sabía cuál era tu departamento. ¡No! Parece que alguien te está siguiendo. Ahora sí, yo tengo un admirador, ¿verdad? Y me gusta, me gusta. ¡Viste! ¡Claro! Me gustan esos. Pero es que suelen ensayar ahí, muchachos. Para el bailando. Vos me dijiste que toman el sol ahí en la noche. No, eso no suelo ver. De noche veo, pero de noche solo ensaya. ¿Cómo están a ti? Muy bien, muy bien. Demasiado bien. Gracias a Dios. Nada, ahora estoy bailando. ¿Me ven? Impresionante. Me ven bailar. Impresionante todavía. Pero yo sé que va a llegar a ser algo impresionante. ¿Cuál es tu ritmo preferido? Yo creo que ahora va a ser la cumbia. La cumbia. Sí. Ese es el ritmo que estás esperando. Sí. Porque era el reggaetón, pero al final no me salió tan bien el reggaetón. Y entonces no puedo decir que es un ritmo muy, muy, muy deseado. ¿Y quién se puso duro ahí? Digo, en el jurado. No. ¿Qué? ¡Qué sacado! Sí. 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 Estoy hablando del jurado, loco. De los participantes, porque puede que ella se haya puesto dura o el bailarín se haya puesto duro. El jurado. El jurado. ¡Prepárense! Me encanta. Vienen los contratos. De hecho, que siempre me recuelgo así mirando los videos y eso es un cago de risa. Los cortes que ustedes le meten es un cago de risa. Y tenés que tirar una bomba para que eso después revienten las redes también. No, no, no sé. Y eso ya depende del trabajo de ustedes. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Yo repongo nomás, ¿viste? Yo acá estoy solterísima. Solterísima. ¿Estás soltera, verdad? Sí, estoy súper soltera. Ajá. Nunca estuve tan sola en mi vida como estoy en estos momentos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Estoy muy sola. ¿Y estás tranqui o estás aprovechando tu soltería? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En... Sobre todo en ese sentido. ¡R! 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 O sea, re tranqui. Re tranqui. Eso es lo que quiere decir. No, no quiere decir eso, Pitoca. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Es todo menos tranqui. Es todo menos tranqui, pero a la vez hay paz, hay comodidad, hay tranquilidad, hay... Libertad. Se disfruta. La libertad se disfruta muchísimo, de verdad. ¿El tiempo perdido se recupera o es así una cuestión de...? Espera, pero ¿por qué tiempo perdido? No, porque ahora está a full, dices. Yo creo que el tiempo perdido nunca se recupera. Por eso nunca regalen su tiempo. Chicas, chicos, por favor, no pierdan el tiempo, de verdad. No se recupera. Pero después cuando vos intentas, tipo, entre comillas, recuperar eso, es como que es más divertido, ¿sabes? Sí. Y te equivocas menos, y como que lo haces, pero ya lo haces pensando. Sí. Y es divino, la verdad. Pero, a ver, vos empezaste muy joven en pareja, ¿verdad? Sí. Te juntaste muy joven. Sí. Yo me junté a los 17 años. Ahí está. Y a los 18 años me embaracé. Sí. Tengo una nena hermosa, preciosa, que hoy día ya tiene 5 años. Y nada, sí. Descubrí la vida muy joven. Muy joven. Muy joven. Pero si hoy te propusieran algo serio, ¿te seduciría la idea o preferís esta etapa de tu vida? No, 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 no. Yo sí voy a volver a tener seguramente una pareja, pero es que pasa que a mí me gusta demasiado la exclusividad. Y hoy día, debo, ha sido difícil encontrar una persona tan exclusiva. Lo que está. ¡Ay! 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 ¡No emocionamos! ¡Ay! 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 ¿A vos te gusta así tipo? Te gusta tener varias personas. ¡Ay! 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 Porque viste que limitas los afectos. Sí. Sí, hay un monopolio. Sí. Sí. Si está abierto, vos podés. Es como una secta religiosa. Repartís. Repartís. Dios mío, ustedes son muy fuertes. Hablando de exclusividad. Sala técnica. Poné en boca al aire eso. A ver. ¿Tiene audio eso? No nacerá. Bueno, modelo lanzó insólita exigencia a candidatos. hablamos de Eli Morín y digo que aquellos arrieros que siguen a muchas chicas en sus redes no sirven para novio porque son infieles en potencia ¿Vos que seguís a muchas chicas en las redes? Ustedes que están Ya me lo veía venir con mucho pechado periodismo de anticipación yo decía bueno, acá no tiene nada que ver eso, por favor O sea que sí seguís a muchas chicas pero no tiene nada que ver No, 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 primero creo que no hay una regla así que diga, tu fulano o sultano porque hace tal cosa de infiel en potencia Todos somos infieles en potencia ¡Epa! ¡Qué suerte! La conducción de este programa no se hace ¡Ese no soy yo, señorita Laura! ¡Ese no soy yo, señorita Laura! ¡Miren! ¡No soy yo! ¿Cómo es eso, Pitoca? ¿Quieres explicar, por favor, cómo es eso? Mira, ayer me escribió la gente del diario extra, la pena terminó el programa ya me escribieron y yo les dije no tiene nada que ver que una persona tenga muchos seguidores, seguidoras o siga mucha gente en las redes La infidelidad existió siempre de la época de la caverna el telégrafo, el bíper No, 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 pero no fue lo que vos dijiste Yo dije eso Podés explicar, podés explicarlo O sea, todos somos No hay un medio culpable de la infidelidad Ni un comportamiento predecible El que tiene pelo rubio es más infiel que el que tiene pelo negro ¿Sí? No, no, no ¿Vos qué pensabas, Nati? ¿Vos sos casado? Yo soy casado, sí Dios mío, ¿qué te dice tu señora? No ve No ve ninguno de estos programas Ah, no ve, no tiene permiso No, te puede ver cuando quiera Ah, ok Pero escuchame una cosa, Nati Escuchame una cosa, Lata ¿Es real o no es real? No es real ¿Qué no es real? No es real No todos son infieles No todos Pero yo no dije que todos son infieles En potencia, dije Ah, ok O sea, está ahí el deseo Latente Claro, pasa, vos mirá No significa que le vas a hablar ¿Podés aclarar de que los otros conductores del programa no tenemos nada que ver con las ideas esculpidas? ¡Qué maldito! Sí, señora, sí Les saco de esta ¿Necesitas recibir plata del exterior? WEPA te trae una experiencia digital única Con los TEDs habilitados en todo el país Ahora podés recibir tu plata desde cualquier parte del mundo A través de Western Union Las 24 horas del día, todos los días Descarga la app WEPA Y empeza a vivir esta experiencia Entérate más en las redes sociales de ArrobaWEPA-PY Más WEPA Tu plata las 24 horas ¡Qué impresionante la cantidad de plata que ya retiró Fitoca el otro día! Yo retiré un... Viene la plata Y así va a ser tu transacción de la plata Te veo todo el tiempo ahí haciendo... No, todo el tiempo ¡Qué pudiente! ¡Qué pudiente! Hay que elaborar algo Claro De todo Donde hay visión de plata ahí, perseguirlo nomás Che, al pedo compraste ese tu portatelefono para irte a Pedro Juan queriendo grabar tu contenido Nooo, no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene estabilizador No tiene estabilizador No tiene estabilizador Ah, claro Ese como cuando eso te acabó la pila el otro día Yo sí compré el que tiene estabilizador Conecté todo ahí Tiene una aplicación, no sé qué puta Ya está ¡Pick! Se quedó sin batería ¡Oh! Se te cayó Se te cayó Luis Ese es un problema cuando necesitas y se quedas sin batería Ya te pasó que se te cayó cuando vos necesitabas Nooo El eso fue eso de barrio Nooo La batería está ahí Y así te dicen que son infieles y toda esa ropa No, 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 no hicimos eso No, 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 no funciona Nati, el ritmo entonces, tu palo ahora lo que está esperando es cumbia Sí, la cumbia para divertirme Pone ya una cumbia, José, dale Yo así me veo, tipo, no sé, una niña tranquila, pero soy nuevique Soy nuevique así Me re gusta la tienda Esta onda Sí Este es tu palo y está en la plata A ver un poco La pareja Dale, dale, dale Aquí en Leyenda Urbana Yo más duro qué sé yo A mí que me ponen pasos específicos Acá, 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 acá Y el ritmo del que crees está jodida la cosa El que me toca mañana Sí ¿Cuál? Que es pop O sea, me gusta, pero es un desafío De verdad, es un desafío Pero lo voy a dar todo ¿Vos sos bailarina, Nati? No Ah, entonces es más difícil Es una cosa que estás aprendiendo Sí, 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 sí No, no, no soy bailarina No como Lata que es el bailarín de toda la vida Claro A él le deberían de exigir muchísimo Mira lo que es el pop de lata Mira, a ver El pop de lata Sí Mira lo que es, papá Buenísimo No, mira Te gusta No, ese que es de lata No, ese que es de lata Ah, bueno Ay, cuidado Ay, pero recupere Ahí está, ahí recupere No, espectacular Ay, la pucha Igualito el del juego Igualito el del juego Ahí Lata Lo que se nota es que te divierte Eso sí Yo me divierto ahí Estoy con la ecuada Estoy con la ecuada Estoy con la ecuada Si bailo, lo bailo Es divertirme Claro ¿Y en qué ritmo crees que te vas a desenvolver más fácilmente? Estuve bien en el reggaeton ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada, no pasa nada En el reggaeton estuve potente ahí Sí Y ahora vamos a ver en cumbia otra vez Porque son pues ritmos que yo consumo su música Claro Ah Poco, por ejemplo, yo poco escucho poco Pero vos eras de ir a bailar a la taxi No A la seccionada No te gusta Nunca me gustó A vos tampoco nadie Nosotros no íbamos a bailar a la seccional La seccional Lata Lata tiene mi edad Lata del 98 Bueno, pero yo no sé dónde se baila ahora En la seccional, bolígala ¿Por qué se dice? Pero sabes que si me llegué ahí No, pero hasta hoy se va a bailar En la seccional se baila Sí En la seccional se baila Ahí está Y para otras cosas también se alquila Pero bueno Dios mío Acá hay demasiada información de gusta Sí Pero entonces no No, no Eras de ir a encarar así No Fulanita vamos a bailar y qué se yo No, no No salgo No salí a lo Pero te gusta encarar o que te encaren Me gusta encarar así ¡Eeeh! 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 ¡No! Y abonate A mí me gusta que me encaren obviamente Pero hoy día a los nenes parece que vos lo tenés que encarar ¿Y encarar? O sea, no ¿No? No Me quedo sola Espera ahí Espera ahí Espera ahí Hay una generación medio tímida O no, 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 no habla Eh No se acercan Como los hombres Y claro los hombres No, sí se acercan Lastimosamente no es el que te interesa en muchas ocasiones Ah Pero siempre que, o sea, a mí me pasa que cuando a mí me interesa una persona Es como que esa persona quiere ser la princesa de la relación y no se puede así No, tiene que ser como los que te interesan ¿Y cómo son? Y son, son morenos Son... Tienen que ser inteligentes Tienen que ser buenas personas, trabajadores Un montón de cosas Yo trabajo muchísimo ¿Y gente de verdad no te gusta? Es mucho requisito ya Eso, eso implica que preferís Eso, eso implica que preferís Perderte la posibilidad de estar con alguien que ir a encarar si te gusta Sí, re, re Sí, porque no me gusta encarar No me hace sentir empoderada Y no es divertido No termina bien Pero no se sienten intimidados los hombres Digo, no sé, vos estás en televisión Son una estrella de las redes No tienen miedo Digo, así cuando se acercan y dicen No, mira, es Nati Porque eso nos contó, por ejemplo, la Pantera Guaraní Que ella decía... Camila Pirelli Camila Pirelli, ella decía... No, no se acercan Me tienen miedo Sí, vos sabes que sí A mí me llevó a pasar eso Pero cuando trabajaba en tele show Sí Cuando yo estaba en tele show Todo el mundo era así Que tenía un cagazo de saludarme Pero mentira Los hombres son re... Pero ¿sabes cómo es el levante de los hombres ahora? O sea, cómo es manera de encarar... Que darte el like Que es seguir... De dejarte de seguir... Jueguito, jueguito Que es jueguito que no sé qué quiere Jueguito Que vos ya tenía que estar disponible No... Me gustan las historias Sí, 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 sí O sea... Acoso ya... No tenía ninguna importancia No, no tiene ninguna importancia Te quiero hablar Estamos de vuelta Estamos a través de Telefuturo Todos los lunes después del Baila, eh Sí Todos los lunes después del Baila La gente se queda despierta para ver nuestro programa Gracias a la gente Sí ¿Y qué dicen ahí en las redes? Estuvo genial ya otra vez El Facebook Estuvo espectacular con los comentarios de la gente Eh... Me gustó mucho el de yogur de ajo ¿Sí? Sí, estuvo... Un clásico Yogur de ajo, muleta de isopor ¿Muleta de isopor? No... Genial eso Porque le pedimos a la gente que nos haga comentarios así... Sarcásticos, como vos decís Sí Ajá Y se pasaron No, la gente se pasa en los comentarios ¿Qué hiciste cuando te llamaron y te dijeron que era para bailar? Y me quedé así dudando Pero yo cuando bailo... No, le voy a contar en serio lo que pasó Te amo, Largo Vine en la reunión Y dije así... Eh... Para el Baila me dijeron así Y yo le dije así Pero hay un problema Yo cuando bailo Y Alder tampoco me dijeron ¿Qué era eso le dijeron? No, eh... La productor no es la culpa ahí Él no dice Alder no baila Tampoco canta Así que vamos Pobre Alder No, Alder es un caja 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 Vos tenés un público que te conoce de las redes Y que ahí empatiza con vos ¿Notaste que es un público diferente el que te ve en televisión? Sí Como te dije Yo en Facebook soy muy sarcástico Y en el Facebook lo que es tamaño Sí Ahí yo suelo hacer comentarios Comparto cosas así O cosas sarcásticas Me destrozan la gente ahí Es diferente lo del otro Y ahí los otros que me siguen les comentan No conocen el humor de Lata Y ahí se pelean ellos entre ellos otra vez Pero es diferente Lata verdad que es diferente Tipo Facebook, Instagram El contenido lo que vende es totalmente diferente Es diferente, sí Como que en Facebook puede ser así como que un poco más fuerte Sí Y en Instagram así hasta las palabras tienen que ser súper sutiles Más family free Tiene que ser en Instagram ¿Y en dónde te sentís más cómoda? ¿Yo? En Instagram No en TikTok realmente ¿En TikTok? Sí, me gusta hacer esos videos así cantando y eso ¿Y haces live en TikTok? No, no, no ¿Cantamos? No, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, venga, venga Tenés que ponerme una música Dale, ¿cuál? Y yo voy a cantar sobre la música Dale, ¿cuál? Dale, Lipsy lo que ella hace Cualquiera, va a tirarme un rector Alguno conocido, Nando Dale, una fácil, tu falta de querer, Mon Laferte, dale ¿Qué fácil? Leodán te he prometido No sé, me rehúso, me rehúso Me rehúso, dale, me rehúso Me rehúso Pero hacerme plano cerrado, amigo Tipo a TikTok Si podés ponerme filtro mejor todavía Para que se parezca a mi TikTok Ahí está No aplaudan, eh Para todos aquellos amores que Que fue obligado al ser separado Esta canción es para ti Dime cómo le explico mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento con ti Como lo de Itaú En su... Lo que el baila comparte Sus bailes es de Nicole Sautú y de Alan Tienen mucha gente ahí en las redes ¿Y qué pensás hacer? Nati, claro No, pero Nati, yo digo tipo gente así que le vas a salvar Pero Nicole baila también Nicole baila rey increíble La chica Y vos, Nati, ¿quién crees que es así complicado? Vos sabés que yo creo que en esta temporada Todos tenemos un nivel Un mismo nivel Sí, yo creo que sí Todos estamos aprendiendo a bailar A hacer muchísimas cosas No creo que nadie esté más alto que... Ni en el telefónico Ni en lo del baile ¿Y el jurado más difícil? Eh... Yo creo que es Calderini Calderini Un 10 Un 10 Felicitado ya Sí No, si es 6 es 10 ya Claro Luis estuvo practicando bachata Pero cuando vio que estaba Calderini dijo La próxima Calderini estuvo acá En leyendas urbanas Y de ahí pum para arriba Con Pichita Con Pichita Y Pichita volvió, claro Vino con Pichita Nati, cuando en realidad separaste Después que estuvo en el programa Lo sacaron del jurado No, 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 no Volvió Volvió Cuando te separaste Empezaron algunos amigos a escribirte De hecho que ya Igual cuando estaba ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Para, 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 para Para, para, para Ni siquiera esperaron que te separe Ya recibía ya mensajes así Él no es para vos Claro Él no te merece Vos sos demasiado para él ¿Sabes? El canteo es libre Sí Sí Y el hombre siempre llega Hasta donde la mujer quiere Exacto La mujer decide Sí, totalmente La mujer decide La mujer dice sí o no Sí Vos sos hombre Vos sabés que el tanteo está ahí disponible No, no, yo no sé Yo no sé Nani Maral No me entiendes A todo el mundo le tantea Y así Nani Qué pregúntate Qué pregúntate Qué pregúntate Pero era así una onda de lo que dice Lata Que, 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 ¿cómo era que le decían? Él no te merece Sos sos demasiado para él Él no te merece Amigo, ¿cómo me dijiste eso, verdad? Yo nunca te dije Perdón El clásico El clásico El clásico Yo no te quería decir esto Pero ahora que te separaste Sí, ese es el clásico Sí Sí Fíjese mi abrazo No, ya no se aplaude 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 ¿Cuántos años tenés? 26 años Qué tanto 28, 99 Impresionante Ahí nomás estamos Amigo, te vi que hace rato Ah, sí, me dijiste ahí Sí Sí 28, 99 Ah, mira, están ahí Qué linda pareja Hacen ustedes Sí, vos decís Sí Se va el pojota ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O estás de novio, Lata? Sí Sí, bueno, pero ¿Tu novia nos pide exclusividad o sí? Nos pide Pero, Lata, ¿qué va a pasar si un día te vas a ir? Ahí le decías a tu novia La producción me dijo que si yo quiero, pum, para arriba Tengo que tener un romance de guacuco Sí, sí ¿Sí? ¿Ocurre? ¿Ocurre eso? ¿Eh? Es para mover las redes Claro Sí Vos te notás también Claro Estoy Sí 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 Escuchame la cosa Si vos querés estar en la pantalla grande Tenés que vivir la ficción Sí No, esa cosa es diferente No, pero esto es ficción Sí, claro Ha sido una cosa así Para nada más tenemos a llegar a su casa Va, eh Esa es tu prueba, Lata Ahí está Tana Shenmory Ahí está... ¿Está media? Sí Vos querías hacer cine Vos querías hacer cine Vos querías hacer cine ¿Se enojó? Sí ¿Qué dice? Vos querías hacer cine Eso no debe de influir en nuestra relación. ¿Tu novia tiene tu contraseña, Lata? ¿De qué? ¿De tus redes? ¿Tiene algo? No. Pero mi celular no tiene señal, pero... No tiene contraseña y 700 números. No, porque es por el sistema del celular. O sea, vos no tenés problema en que ella te revise el teléfono. ¿Por qué tendría, boludo? ¿Por qué tendría? ¡No! Pero, si te damos una cosa, Lata. Nati, Lata, ¿a ambos les envían mensajes los admiradores? ¿Como locos? ¡Claro! ¡No! Y literalmente que ella ve esos mensajes. ¿A por cierto? Ella ve esos mensajes porque yo suelo leer los mensajes ahí estando con ella. Sí, sí, estando con ella. Pero Leo nomás, no respondo a Nati. Interesante. Pero entre las parejas no hay privacidad. ¿Cómo no? ¿Para qué? ¿Para qué entonces te casaste? Pero uno sigue siendo una persona, un individuo. Tiene que tener su intimidad. Esto es inviolable, sagrado. No, ¿por qué? Hay que sacar ese tema de la contraseña y eso. Bueno, terminemos el programa, terminemos el programa. Te estás quemando. Gracias, Luis. Éxitos. Éxitos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Súper, súper. Nos vamos bailando. Dale. Dale. Acá ustedes no bailarines, bueno. Ángale. Déjalo. Díganlo. Música. Música.